La crisis actual se encuentra bastante concentrada en Europa. Me gustaría hacer hincapié en el hecho de que si fuera elegido director general, obviamente dedicaría todos los esfuerzos posibles para tratar de resolver la situación en Europa. Creo que se está reconociendo como algo positivo que alguien venido de un mercado emergente y con buenas credenciales se decida a dar este paso adelante. Gracias por ver el video.